¡Hola, Quizlovers! Bienvenidos a Happy Quiz. Hoy tenemos un reto de verdadero o falso sobre cultura general. ¿Crees que puedes acertarlas todas? Prepárate. Algunas respuestas te van a sorprender. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para más retos. ¡Empecemos! La pirámide de Giza es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún existe. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! La luz blanca está compuesta de todos los colores del espectro. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! La gravedad en la Luna es mayor que en la Tierra. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. La Luna es más pequeña que la Tierra, por lo que la atracción gravitacional que se siente en ella es menor. ¡Continuemos! Las cebras tienen rayas blancas sobre un fondo negro. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! El Titanic se hundió en su viaje inaugural. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! Los tiburones pueden vivir en agua dulce. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. ¡Sí! Algunas especies de tiburones, como el tiburón toro, pueden vivir en agua dulce, aunque la mayoría de ellos no. ¡Continuemos! Los seres humanos tienen un total de 12 pares de costillas. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! El polo sur se encuentra en el continente de la Antártida. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! La bandera de Japón tiene un círculo rojo que simboliza el sol. Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! El león es conocido como el rey de la selva. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. ¡Es el jaguar! ¡Continuemos! El órgano que bombea la sangre en el cuerpo humano es el hígado. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. Es el corazón. ¡Continuemos! La luna tarda aproximadamente 27 días en completar su órbita alrededor de la Tierra. Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! La fórmula química del dióxido de carbono es CO3. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! Los seres humanos solo usan el 10% de su cerebro. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. ¡No! Los seres humanos no solo usan el 10% de su cerebro, sino que lo usan en su totalidad. ¡Continuemos! El punto más bajo de la Tierra es la fosa de las Marianas. Muy bien, es verdadera. ¿Es verdadero o falso? Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! La fórmula E igual a MC al cuadrado fue propuesta por Isaac Newton. Muy bien, es falsa. Fue el físico Albert Einstein. ¡Continuemos! El Monte Everest está en los Andes. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. No, el Monte Everest no está en los Andes, sino en el Himalaya. ¡Continuemos! El alfabeto griego comienza con la letra alfa. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! Las tortugas pueden respirar bajo el agua. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. No pueden respirar bajo el agua, ya que son reptiles que respiran aire. ¡Continuemos! La ópera de Sidney fue diseñada por un arquitecto danés. ¿Es verdadero o falso? ¡Continuemos! ¡Continuemos! Muy bien, es verdadera. Sí, el arquitecto danés Jörn Utzon diseñó la ópera de Sidney. ¡Continuemos! Las abejas mueren después de picar a los humanos. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! El río Amazonas fluye hacia el océano Atlántico. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! El sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! El desierto más grande del mundo es el Sahara. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. El desierto más grande del mundo no es el Sahara, sino la Antártida. ¡Continuemos! El corazón humano tarde aproximadamente 100.000 veces al día. Muy bien, es verdadera. La energía eólica se obtiene de la luz solar. Muy bien, es falsa. No, la energía eólica no se obtiene de la luz solar, sino del viento. ¡Continuemos! El acolote es un anfibio que puede regenerar sus miembros. Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! Los aviones de pasajeros vuelan más alto que los helicópteros. Muy bien, es verdadera. La Capilla Sixtina fue pintada por Leonardo da Vinci. Muy bien, es falsa. Miguel Ángel, quien la pintó. ¡Continuemos! Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su peso corporal. Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! La Estatua de la Libertad originalmente era de color dorado. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falsa. El hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! Las estrellas titilan debido a la interferencia de la atmósfera terrestre. Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! La luz viaja más rápido en el aire que en el vidrio. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! El bambú es una planta de crecimiento extremadamente lento. Muy bien, es falsa. El bambú es la planta de más rápido crecimiento en la tierra. ¡Continuemos! El diamante es el material natural más duro que se conoce. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es verdadera. ¡Continuemos! El idioma más hablado en África es el francés. Muy bien, es falsa. El idioma más hablado en África es el árabe. ¡Continuemos! El cuerpo humano tiene más de 300 huesos al nacer. Muy bien, es verdadera. Y eso es todo por hoy en Happy Quiz. ¿Qué tal te fue en este reto de verdadero o falso? ¿Cuántas respuestas acertaste? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber cómo les va a nuestros keezers. Recuerda, siempre hay algo nuevo por descubrir. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos desafíos. Nos vemos en el siguiente quiz. Hasta entonces, sigue aprendiendo y divirtiéndote con Happy Quiz. ¡Chao!